No puedo dormir, me duele la cabeza, me duele la nuca, estar pensando todas las noches, estar mareada. Dejé a mi familia trabajando unos días, cuando vine solo por tres escombros. No puedo estar nacido tampoco. Ahí está mi hijo que tengo que estarlo levantando y volviendo para un lado y otro. Ayúdenme, háganse la caridad por nosotros los corinthianos. No sean groseros. En nuestras vidas, en nuestras vidas, en cualquier momento esto nos cae encima. Y no tenemos dónde vivir. Ahí estoy sacando cositas por cositas porque no hay ni dónde meterlas. ¿Dónde las meto? Solo saben decir, busquen a sus familiares. Si no tenemos familia, ¿a dónde nos vamos a meter? ¿A dónde? Yo me vine a reclutir aquí donde mi suegro. Me di un espacio para un cuartito, ya no tengo cuarto. ¿Ahora dónde voy a coger yo? A reclutirme más con él. Y él peleando también porque no tenemos a dónde. Ayúdenme. Te lo pedimos de todo corazón este. Ayúdenme. Buenos días.